Y tenemos contacto a Guadalajara, Jalisco, con el doctor Francisco Jiménez Reynoso. El doctor Jiménez Reynoso es investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en estudios jurídicos y de seguridad. Doctor Francisco, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Tete. Buenas tardes a toda la amplia audiencia. Aquí estamos a la orden para tratar un tema tan importante para todos los mexicanos. Sin duda es importante definir el perfil del cártel Jalisco Nueva Generación, pero específicamente el retrato de Rubén Oseguera González, el menchito, hijo del líder de este peligroso cártel que opera, ya lo dijimos, en varios estados, incluido además de Veracruz, Colima, Nayarit, desde luego Jalisco, que es su sede central, el estado de Michoacán. Sí, efectivamente, este es un cártel que, como bien lo describes, pues se mueve prácticamente como con un mecanismo empresarial por la expansión que ha tenido en diversos estados del país, con presencia. Entonces, pues podemos, tiene una semejanza con una empresa, ¿verdad?, con la expansión que ha tenido, y es un cártel que se distingue de los demás por ser altamente violento. Este es el problema que se tiene en virtud de que cuando se le tocan sus intereses, pues reacciona con violencia, pues prácticamente como no lo habíamos visto en nuestro país, al grado de desafiar a los tres niveles de gobierno, los estatales, los municipales y los federales. Incluso ha tocado al mismísimo ejército mexicano, como nunca antes se había hecho, en un franco desafío a las autoridades, incluyendo el mismo... Sí, sí, sí es un grupo criminal que se ha dado a conocer, sobre todo por su presencia, bueno, en los estados ya mencionados, pero específicamente en el estado de Michoacán, donde su presencia ha venido a desplazar las operaciones que antes corrían a cargo de la familia michoacana y posteriormente del transformado cártel de los caballeros templarios. Sí, efectivamente hemos visto que ha tenido este grupo delictivo una manera de transformación, de mutación y de adaptación a los tiempos que le van marcando en nuestro país las mismas autoridades. Lejos de que pareciera que se debilita o está por exterminarse, pues aparentemente ocurre todo lo contrario. Va en franca expansión, en franco crecimiento, aparentemente pues cuenta con más adeptos, con más simpatizantes, mayor reclutamiento de personal y bueno, pues las autoridades por el momento mencionaban atinadamente cómo impunemente le han permitido entrar y salir y pues esto viene a fomentar precisamente el crecimiento de este cártel. Recordamos el caso del asalto a un rancho en Tanuato, Michoacán, en donde fueron capturados varios integrantes de este cártel Jalisco Nueva Generación, un golpe de la policía federal, se decía hace un par de semanas ocurrido esto, que era un cobro de facturas por parte de las fuerzas federales frente a los ataques que han sufrido justamente a los representantes de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y del Ejército Mexicano a manos de este grupo criminal, considerados por algunos como verdaderos terroristas criminales. Sí, efectivamente, y bueno, también recordemos que los mismos policías, tanto los estatales, los municipales y por supuesto los integrantes del Ejército Mexicano también son seres humanos, también están sujetos a las posibles pasiones o a las pasiones y pues les han tocado, recordemos en el ataque a Mascota Puerto Vallarta, a los policías de la Fiscalía General se les atacó, se atacó también al Ejército y bueno, no se descartaba que estaba ya cobrando facturas los mismos cuerpos policíacos, el mismo ejército, cuando los están, cuando los tienen en sus manos, pues ya dejan de lado la proporcionalidad de la rudeza, dicen algunos, y pues se van con todo al ataque, ¿verdad? Posiblemente, pues al ver afectados a sus compañeros y amigos, pues también reaccionan de forma altamente violenta. Sin embargo, Francisco, nos estás diciendo que la detención de Rubén Oseguera González no necesariamente significa el debilitamiento o la fragmentación de esta poderosa empresa del crimen. Sí, efectivamente, lo que sí tenemos que señalar también es que hay ya una lupa después del primero de mayo, porque recordemos que hubo ataques y se quemaron camiones y vehículos. Una decena de policías perdieron la vida, fueron emboscados y masacrados. Efectivamente, y pues hay una mayor atención por parte de las autoridades federales, estatales, municipales y el mismo ejército, y probablemente pues este golpe se está dando cuando hay un posible blindaje por parte de las mismas autoridades de los tres niveles de gobierno. Bueno, entonces, por ello, puede ser que esté esto bajo control, aunque no descartamos posibles ataques como ya lo hemos visto. Claro, represalias en venganza por lo ocurrido con el número dos de este cártel llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, al que el gobierno no se refiere a él por estas siglas, sino como un grupo delictivo con operación en Jalisco y varias entidades del país. Así es, aunque ya todos sabemos a quién se refieren, ¿verdad? A un grupo con una presencia exponencial y en franco crecimiento, como lo ha hecho en los últimos años en nuestro país. Francisco Jiménez Reynoso, te agradecemos mucho el haber estado en contacto a través de tu trabajo como investigador de la Universidad de Guadalajara en estos temas de seguridad y estudios jurídicos. Gracias, Francisco Jiménez Reynoso, agradecemos mucho su colaboración.